¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo lo están pasando? Espero que muy, pero muy bien. Vamos a ver una serie de robots usando armas Ultimate. Hoy le tocó a Ravana, déjame en los comentarios qué otro robot quieres ver. Hay armas tipo Blaze Ultimate, hay Corona Ultimate, hay Pulsar Ultimate, Orkan Ultimate hasta el momento, ¿sí? Entonces si quieres ver algún robot que sea viejo para utilizarlos con armas Ultimate, ¿sí? Entonces bueno, espero que te guste este episodio. No se te olvide darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda a muchísima gente. Y bueno, espero divertirme con el Ravana, ¿sí? Yo sé que estas armas están fuertes porque son las que más daño están haciendo de la versión Ultimate, opinión personal. Pero vamos a ver qué sale, ¿sí? Bueno mi gente, vamos a probar algo que me han pedido muchas veces. Ravana con Igniter Ultimate, ¿sí? Lo que salga es lo que vas a ver, si nada, que voy a buscar la mejor partida. A ver qué viene por ahí. No sé qué carajos venga, pero no me puedo regalar, ¿sí? Creo que es un Lins. ¿Esto activa sigilo? No, no activo sigilo, va a decir activo sigilo. Tengo que meterme aquí a ver si puedo presionar la baliza y obligarlos a estos manes a hacer algo, ¿no? Esto es un 8-Code Shit. Déjame activar la habilidad. Ya, déjame activar esto primero. Ahora me lo voy a pegar. Porque creo que lo puedo matar. Bueno, ahí lo mató mi equipo súper bien. Ojo que mi equipo jugó brutalmente, no fui yo. Realmente. Hice daño, obviamente que hice daño, pero no fui yo solo. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Déjame ponerme aquí porque esos 8-Code Shit quizás que van a venir por algún tipo de venganza. Esto es una pelota, seguro. No, es un Orochi. Ok. A ver, bro. Vale. Me puse este Drone precisamente para eso. Para bloquear las habilidades de los enemigos, ¿no? A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí hay alguien, mira. Déjame decirlo, ¿puedo quemar esas nariguitas? Bueno, él salió volando. Sí puedo quemar a este man. Uf, me quedé sin munición. Este Drone está interesante, ¿no? Para combate de corta distancia. Yo nunca lo he usado a este Drone en mi cuenta personal, ¿no? Pero se siente bastante efectivo con la meta que hay hoy en día, ¿no? Déjame ver si me puedo meter y hacer una jugada así, tú sabes. Matando unos cuantos. Ok, aquí voy a intentar que paralizamos todas las habilidades de todo el mundo. Pero a mí también me paralizan. Mate a uno. A ver, mate el segundo. Me voy, me voy, me voy porque me van a matar porque hay alguien en la espalda, ¿no? A ver. Joder, se siente fuerte esta combinación a pesar de que es difícil apuntar, ¿no? A pesar de que es difícil apuntar, se siente fuerte. El que se me escapó hace rato. Va a tu casa. Va a tu casa, papá. Bueno, ya este titán me va a matar. Esto no hay forma de que yo pueda ganar ese versus ahí. Pero aquí sí puedo. Ya le quité el escudo. Me voy a acercar a ver si puedo. Uf, no. Ya demasiado pedir, loco. Ya demasiado pedir, ¿no? A ver. Voy a salir con el segundo. Nos robaron la baliza de la casa y nos están cambiando varias balizas. Se siente fuerte. Estas armas son las mejores, sin duda alguna, ¿no? No hay ninguna otra arma que sea tan fuerte como la edición Ultimate Igniter, ¿no? Ojo que estoy diciendo la Igniter. Ojo con este que va a poner escudo. Mientras él se dobla, yo voy a intentar meterme dentro de su escudo. A ver si lo mato. Ok. Déjame caminar hacia acá y ver si puedo matar a este. Estoy probando el robot con la Igniter, pero si me dicen pinceladas, ¿por qué te estás donando? Pues, obviamente, para poder probar esto. Uf, este tipo me mandó para la luna, ¿no? Literal. Me salve, me salve, gente. Me salve. Me salve. Tengo chance todavía. Tengo un arma, pero me salve. O sea que puedo matarlo con un arma. Déjame ver. Ay, papá. Me llevé esa kill, pero alguien me ayudó, ¿no? Pero me la llevé. Loco, pero no hay más jugadores en el juego. ¿Ah? Ojo. Ojo que se sienten muy fuertes esas Igniter, ¿no? Yo no sé si el juego en algún momento va a hacer balances a las armas Ultimate, ¿no? Pero esta vaina hace un daño demencial. Tragata. A ver, papi. Pero si vas a asaltar a donarte, eso no es culpa mía. Vamos a ayudar a mi titán Pay2Win, porque necesitamos titanes Pay2Win también en mi lado, loco. Ok. Déjame esperar que él haga volar al titán, ¿no? Porque ahí se puso sigilo. Que lo haga volar ahorita y yo pueda ayudarlo. Aquí vamos. Él pone ahí la habilidad. Aquí le puedo dar yo. Ok. Puso otra vez la habilidad. Y yo voy a lucharlo. Yo voy a lucharlo. Porque ya se quedó sin habilidad, ¿no? A ver. Se supone que ahí le tuve que haber hecho daño. Big Sonic. Por favor, no me engañes con la falta de daño. Ok. Lo maté. No mames, lo que voy a decir. No, no, no. Me va a matar a mí sin yo hacerle daño. Ya me voy a que esté ciega. Ok. Va una navecita. Alguien se metió ahí. Una pelota, me parece. Uf, loco. O sea, si me voy yo. Me voy porque van a venir varios a sacar por la venganza. Este titán. Ah, me cayó la mira del juego. Ok. Ahí le lanzó una nave. Uf, nos quedamos sin balizas, loco. Pero, ¿qué está pasando con mi equipo? Póngase la camisa, equipo. No mames, loco. ¿Cómo carajo nos quitaron todas las balizas? Todas, literal, todas. Casi que perdemos la C. Dame que este tipo se va seguro porque... Listo. Recuperamos una, loco. Pero, ¿qué carajo pasa con mi equipo? Miren los allá campeando, loco. Esos son los enemigos que necesito, no los aliados. Así que de aquí alguien se va a caer. Quizá está confiado en que me va a matar. Déjame ver si puedo... El titán este me va a ayudar, quizás. Tiene sónicas, así que... Uf, loco. Le bajé toda la vida. Eso fue un pepinazo, pero asesino. No, no, este tipo lo mandé después para su casa. Dame que... Yo creo que tengo antisigilo, ¿no? No creo que me quiten la balizón. O sea que el aliado mío hace algo. No, el aliado mío lo están esacribillando, loco. Este man va a poner estas habilidades, ¿eh? Déjame ver. Si no pone habilidades, no importa porque yo aguanto. Ok. Déjame yo ir para acá. Que si quizás ellos me van a querer matar. Ok, no. No me quiso matar. Ok, puso la baliza. Ahí me equivoqué yo. Ojo que me equivoqué yo bastante feo. Pero este man me está donando esta baliza, ¿no? Ok. Bueno, mi equipo está sacando otra vez las balizas a favor. Que no está mal, ¿no? Ojo, que no está mal. Déjame ir para allá ahora. Ok. Este dicho como aguanta, ¿no? Este dicho está puyado. Este alguien está puyado, loco. ¿Cómo aguanta pepinazos? Bueno, quedamos dos. Quedamos dos, sí podemos. Yo voy a darle al otro que tengo más oportunidad de matar. A ver. Ok. Mira, todavía no le pongo la stun. No me jodas, loco. Bueno, aquí me quedo con él. No importa que me ciegue, ¿no? Ok. Oh, loco. No, tengo que sacar otro robot rápido. Tengo que sacar otro robot rápido porque mi equipo está perdiendo todas las balizas. Y este man se vino para acá, está bien. Vente para acá. Ay, quedo yo solo, gente. Quedo yo solo. Ah, loco. La perdimos. La perdimos. La perdimos. Imposible que yo pueda recuperar tantas balizas yo solo y no me van a matar. Creo que ya estoy muerto, ¿sí? Aquí lo único que puedo hacer es tratar de ir por la baliza del medio, ¿no? A ver si puedo matar a este desgraciado que me está paralizando ese rato. Ah, muere. Ah, me mataron. Perdimos. Saco los chocochis si acaso para ir por la baliza del medio, ¿no? Y matar a alguien. A ver, no. Este tipo se puso habilidad. Ah, me paralizaron de una vez. Ah, estas son cosas que nada más pasan en el universo paralelo. A ver, vamos, vamos, vamos. Una baliza, una baliza, una baliza, una baliza. No, perdimos. Perdimos. Pero jugamos bien. Bueno. Estuvo bien. Se hizo lo que se pudo al final, pero sí sentí que mi equipo, pues... Eso es lo malo de esos titanes muton, cuando la gente es manca con el titán, ¿no? Sacarlo temprano es bueno, pero sacarlo en su momento debido es lo mejor en esa clase de mapa. Sí, de todas formas, mira lo que yo me hice. 12 balizas, 15 kills y jugué con los dos Robana. O sea, jugué demasiado bien, no mames. Vamos a ver el enemigo este que se hizo 14 de PC. Se hizo 14 kills con esto. Bueno. Quizás mi equipo estaba débil. Y el segundo. Bueno, gente. ¿Cómo les pareció el Robana con Igniter Ultimate? Yo no sé. Pero estas armas son las mejores. Si a mí me dicen cuáles son las armas más fuertes del juego, son estas. Sin duda alguna de los robots, ¿sí? Porque las más fuertes son estas. Los laces estos. Pero estas. Están pegando durísimo, durísimo. Déjame en los comentarios qué otro robot quieres ver con armas Ultimate para ver si hago el video. ¿Sí? Ya hice el Robana. Tengo pensado hacer Lich. No se les olvide de darle like. Suscribirse al canal. Pájame para todo el mundo, mi gente. No se les olvide de darle like.